Hola amigos, bienvenido a esta última edición dominical con Álvaro Sala y esa era la noticia bomba. En realidad no es tan bomba, a nadie le importa mucho que nosotros hagamos un programa el día domingo, pero no lo vamos a hacer más por varias razones que vamos a contarles a ustedes de inmediato. Una razón es que el propio Álvaro ya francamente tiene muchos compromisos profesionales y créanme ustedes que hacer este programa no es meramente inventar cualquier cosa sea la pasada, sino que hay que crear una logística, ver que esté funcionando la internet, instalar el equipo, instalar la cámara, instalar el micrófono y él tiene otras cosas en qué pensar y hacer. A veces ha sido bastante difícil, ha tenido que transmitir desde un hotel, en fin, eso por un lado. Por otro lado, yo ya se me ha advertido que si sigo en este ritmo de trabajar todos los días, o voy al cementerio o voy al manicomio. Una de las dos, yo creo que ya al manicomio estoy hace rato, todo el país está en el manicomio, pero el cementerio todavía no ha llegado y espero que todavía pase un poquito de tiempo, tengo algunas cosas que terminar. Así que por el momento al menos, quien sabe lo que depara el futuro, vamos a terminar este programa dominical y yo los invito a que sigan viendo los programas que hago el resto de la semana, eso no va a cambiar, pero el domingo no. Y quiero decirles públicamente que estoy muy agradecido que Álvaro en algún momento dado se sumó hasta a esto, hace ya más de dos años, entiendo. Se me ha perdido la noción del tiempo, Álvaro. Sí, pero se sumó y nos ha acompañado, ha sido muy grato, nosotros nos conocemos de antes, nos conocemos desde la época de la radio, una radio en que trabajamos, y si ustedes nos echan de menos, nosotros también los vamos a echar de menos a ustedes. Oye, yo quiero decirte que rico que las razones por qué no vamos a seguir juntos los domingos sean razones positivas. Una, en el caso tuyo, por salud, porque no es normal trabajar los siete días a la semana, por algo se creó el domingo para descansar, para irnos con cosas. Y en el caso mío, ¿por qué? Por trabajo, por mi actividad que cada vez, felizmente, se ha ido normalizando, entre comillas, en la normalidad que no se esperaba. Y estamos, como tú lo dijiste, lo he hecho de otras casas, de amigos, lo he hecho de hoteles, de Canadá, hizo todos tres programas, ¿te acuerdas? Yo tuve que viajar a ver a mi hermano. Pero eternamente agradecido, primero, porque, dejo de decirte públicamente, Fernando, que en plena pandemia fuiste el primero que me tendió una posibilidad de hacer algo. Yo estaba encerrado en mi casa, pues, sin hacer nada, y te dije, ¿por qué no conversamos una vez a la semana? Y fue la primera actividad, entre comillas, profesional que tuve dentro de todo esto, cuando tenía ni una actuación, nada. Mi única actividad por los años... También pierdo la noción, porque con la pandemia perdimos dos años de vida, pero fue el 2020, parece que cuando partimos, y hartos capítulos también, son casi tres años, y te agradezco eso, y no perdamos contacto en una de esas, en una de las vueltas de la vida, si después nos dan ganas de volver, pero por ahora, agradecerle también a esa gente, el número fue siempre exacto, no sé, yo diría, pero esa gente que en la calle me dice, hasta el día de hoy, me van a seguir de cuenta, yo no me pierdo los domingos con ustedes, a la gente que le alegramos la vida, porque mucha gente decía, ustedes son en... no me olvido, nunca decían ustedes, son mi bálsamo el día domingo, porque entre tanta noticia y tanta actividad, hay tanta cosa mala, y ustedes nos hacen sonreír, nunca fue la intención nuestra hacer un programa humorístico, pero me alegra mucho saber que la gente se reía y lo pasaba bien con nosotros, así que... esa le va adelante, hermano, así que... que tengamos un buen fin de año, hermano. Así que, bueno, este programa, Matinever, Muy Noche, que ya deja de existir, por lo menos queda en suspenso, queda en el congelador, partí solo, me acuerdo que ponía unas cámaras que tengo aquí, y hablaba efectivamente de cine, incluso en algunos programas alcanzamos a poner algunas imágenes de películas de las que hablaba, después tuve unos problemas con YouTube, por eso sí que no lo pudimos hacer más, y en algún momento se me ocurrió esto, ¿por qué no hacer algo con Álvaro? Algo distinto, porque tampoco yo soy especialista en cine, no puedo estar hablando toda la vida de cine, se me habría acabado el programa hace mucho rato, y como yo conocía a Álvaro, yo no lo conocía de antes, quiero contarles que sabía que existía un personaje llamado Álvaro Sala en el mundo del entertainment, pero no sabía si era, qué es lo que hacía exactamente, y nos conocimos en una radio y todavía no sabes, y todavía no sabes, bueno, enganchamos rápidamente, no tuvimos problemas en relacionarnos, y hicimos un programa que era bastante entretenido, creo yo, y después bueno, vino lo que todos ustedes saben, salí de esa radio, acusado de poco menos que de cuatrerismo, de crímenes y de todas las estupideces, lo después retomamos con Álvaro, y supongo que seguiremos retomando en el futuro, nunca se sabe lo que viene, esa es la verdad, no sé si será en este programa, será en otra cosa, en una de esas te escribo un libreto cómico, o en una de esas volvemos a este programa, o a otro, quién sabe, yo, ustedes saben igual que nos hemos dado cuenta en este último par de años, si es que acaso nos habíamos olvidado lo cambiante que es todo. Me quedo con tus frases, seguiremos retomando, eso da lo de eso. Hoy estamos en un día muy especial a propósito de Fernando Ville, hoy día, esta gente sabe que grabamos un día, hoy día nosotros estamos a sábado 26 de noviembre, y saludamos públicamente de nuestra periodista y gran amiga Nicole Rodríguez, que está de cumpleaños, hoy día, sábado. Así que veo a ella, ya le mandé un saludo, porque el celular no me lo ha contestado todavía, pero que sigo cumpliendo muchos años más. Con ella sí sigues tú a mitad de semana hablando de la actualidad y lo que está pasando. Sí, totalmente. Bueno, yo me sumo al saludo, bueno, yo la saludé equivocado, para variar, porque me equivoco, le mandé el saludo ayer, pero se lo repito, y a propósito de eso, le reitero a todos los amigos que vienen a este programa, que Nicole tiene un podcast, muy interesante, donde entrevista, es un podcast de entrevista a gente vinculada a temas periodísticos, temas, digamos, de actualidad. Sí, es un programa periodístico 100% químicamente puro, y hecho con la calidad de Nicole, que es una periodista de verdad, no como tantos payasos que hay ahora en los medios, oye, que son más activistas que periodistas, y además son ignorantes, muchos de ellos. ¿Qué querés que te diga? No todos, no voy a decir quiénes creo yo que son excepciones, pero predomina un facilismo, y un activismo, y un barrismo ya extraordinario. Nicole es totalmente distinto a todo eso, no solamente muy avilosa, sino que se toma en serio su profesión, así que yo los invito a que visiten el podcast de ella, la apoyen. Estaba con playas. Como dice el olor, es seca ella. Es seco. Es muy bueno para él. Es seco para él. Es seca, la periodista joven, atractiva, bonita, muy buena persona, y excelente profesional. Que suelta haberla conocido también en la radio, es que trabajábamos justo antes. De ahí viene también ella. Oye, lo que sí en público me decía que va a quedar pendiente de un montón de cosas. El viaje a Santa Cruz para juntarse con César Antonio y el estante va a quedar pendiente el chiste del poeta tuyo que no. A mí todavía hay una gente que me dice, ya, ¿por qué cuando vas a contar el chiste del poeta, don Fernando? No sé, pídanselo a él. Yo no me quiero meter. No puedo, es muy grosero. Es muy grosero. Esa es la realidad. Eso no es para contarlo acá. Capaz que te hubiera problemas con... Hoy en día tú, cualquier cosa, aparece alguien a reclamar y se vive en tiempos como quisquillosos. Entonces, no. Lamentablemente es bien divertido, pero el encuentro es cómico, pero... Oye, déjame decirte que yo en mis actuaciones hablo de verdad hoy día. Una vez te lo comenté también, parece que no en el programa. De que yo digo en el escenario, le digo al público, me voy a poner un poco serio. Yo digo, en este minuto estoy frente a ustedes en este escenario, cumpliendo el oficio más difícil que existe hoy día en Chile. Le pongo a cuarto color. No sé si en otros países será igual, pero en Chile. Que al humorista, aparte, que ojalá sea gracioso, lo principal, pero se le exige ser informado, actualizado, contingente. Y te pasa una lista al lado de los temas que hoy día no se pueden hablar. No puede ir. Hoy de verdad nos fuimos al chancho con las restricciones. Hoy día cualquier cosa que uno diga es riesgo de demanda. Y por eso yo... Hay un chiste que hoy día no se puede decir pobre porque es discriminador. Hay que decir gente en situación de calle. Entonces yo fui al restaurante un día y me pedí un lomo en situación de calle. Porque si lo pido a los pobres, me llegan presos. Pero hoy día de verdad... De verdad que cuesta ser... Hay gente que me dice, ¿cómo están una hora en el escenario con todas las restricciones que tiene ahora el humor? Igual siempre hay de dónde sacar material, pero incluso nosotros mismos aquí, de repente improvisamos una hora, conversamos una hora, pero siempre pensando, chuta, no meten las patas porque hoy día se le puede ir en contra cualquier... Queremos notar taburos, ciegos, cojos... Vivimos tiempos en que se dan estas cosas, ¿no? Que como que se sienten todos con permiso, con autoridad para salir a ventiar su estupidez y convertirla en norma. Y cada vez peor. Pero en fin. De todos los programas que hicimos, yo francamente, si me dijeran cuáles son los momentos, porque siempre te preguntan cuáles son los momentos, no tengo idea si hubo algunos momentos mejores que otros. Lo que sí sé es que hablamos muy poco de cine. Muy poco. Que nos retaron. Siempre alguien aparecía diciendo, ¿por qué no hablas más de cine? Si el programa se llama Matinever Muy Noche. Bueno, está bien. O sea, las cosas se pueden llamar de cualquier manera, ¿no? Y la verdad es que fue como una conversación. O sea, usted si le preguntan qué conversaste ayer con tu amigo en el restaurante, probablemente no va a poder hacer una lista de temas. Va y viene la conversación en forma absolutamente espontánea y absolutamente no planeada. Y de repente se dicen cosas interesantes y de repente se dicen puras tonterías. Pero en eso consiste una conversación, una charla. Y eso es lo que hemos hecho con Álvaro. Y afortunadamente hay gente que eso la ha divertido, especialmente cuando nos vamos al pasado. Sí, a la gente le gusta que le recuerden cosas del pasado. Hubo dos temas que... Yo sé cuáles son los temas que más le ha gustado a la gente porque yo me entretengo los domingos leyendo el comentario de la gente que siempre lo hemos dicho que el 99% son cosas positivas y el 1% que son dos personas que nos ven todos los domingos y nos encuentran fome y nos siguen viendo. Pero, por ejemplo, este era un homenaje a Valparaíso, este programa, porque incluso hace un mes que no hablamos de Valparaíso, han seguido abriendo y cerrando restaurantes famosos en Valparaíso que lamentablemente algunos no podían sobrevivir. Y el otro tema, donde recibimos... Dos veces lo hicimos, en año pasado y otra vez este año, cuando abordamos temas del cuidado de las mascotas, cuando hablamos de nuestros perros, de los gatos tuyos, a la gente le encanta... En este momento hay una tendencia, un amor por la crianza de los animales y dice que una señora me dijo un día que rico es el programa porque usted los humaniza, cuando hablan del cariño que le tienen a las mascotas. Yo le dije, gracias señora, somos casi humanos, pero a la gente le gusta cuando hablan del amor que le tenemos a los perritos, a los gatos y estas cosas. Esos fueron los programas que más gustó a la gente y mi entorno me lo felicitó, me lo hizo ver. Qué bueno que hablan del cariño a los animales y todo. Pero hemos pasado por hartas cosas también. A propósito de Valparaíso, el bar que se fue ahora que se hundió, literalmente el Proa. Sí, el Proa, se llama Proa del Cañaveral. Se han probado porque ese es el que se ropa. Sí. Los bares se hunden, no cierran, se hunden. Sí. Como tantas cosas, ¿no? Valparaíso se hundió por todos lados. Fíjate que ya saben todos que soy un hombre que ha vivido gran parte de su vida, no gran parte, pero por lo menos la mitad, una tercera parte de mi vida la he pasado moviéndome en Valparaíso por razones familiares. Y tengo mucha, una relación muy fuerte con esa ciudad. Y yo desde niño, desde niño, cuando escuchaba conversaciones, los tíos, la sobremesa, medio escondido, desde la escalera escuchando que hablaban los grandes, nunca faltaba el tema de lo decadencia que había en Valparaíso, que el centralismo, siempre Valparaíso estaba mal. Revisando, no hace mucho una de las crónicas de Joaquín Edvarbello de los años 20, ya era tema que el Valparaíso estaba en decadencia. Bueno, yo no sé, puede ser, pero comparado con ahora, todos los Valparaíso anteriores fueron fantásticos. O sea, lo que se vive ahora Valparaíso ya cuando se empiezan a hundir los bares, eso sí que ya es grave porque si hay un tipo de negocio que tiene supervivencia son los bares, igual que las funerarias, digamos. Entonces, cuando empiezan a hundirse los bares, cuando empiezan a desaparecer esos lugares, cuando ya no hay un sentido cuadrado de muro que no esté rayado con algún garabato, con alguna frase estúpida, cuando ya reina, digamos, esa atmósfera de vandalismo y de estupidez y de... Bueno, ya yo creo que no puede ir más al fondo Valparaíso. No puede ir más al fondo. Lamentable. Te digo algo a mí, me llega al celular y al tablet, todos los diarios de Valparaíso, Mercurio, La Estrella, que son diarios que he seguido toda mi vida y otros diarios que he seguido en Santiago y me da una lata, especialmente en La Estrella, siempre la portada, todos los años son malas noticias, con lechas grandes y rojas, saqueo, robo, una niña perdida hace seis meses, siempre, qué manera de, no sé, de impactar a la escuela y la idea de no agrandar, pero exagerar todo lo negativo, todas las primeras son noticias malas, y de mis cosas a uno le duele, ¿por qué uno está allá? Vender, vender, vender. Claro, la prensa vende hasta las malas noticias, o sea, las que más venden son las malas noticias, en general. Bueno, yo no sé si alguna vez se va a recuperar Valparaíso, supongo que sí, las cosas se recuperan tarde o temprano, las cosas se edifican, se repintan, se renuevan, se reinauguran, las bandas de pelotudos desaparecen del escenario, esperando que aparezca otra generación de pelotudos, pero mientras tanto hay un poco de paz, todo eso va a ocurrir eventualmente, pero ahora, ahora no, lamentablemente, yo te digo, si me dijeran, vayas a Valparaíso, incluso tocando un botón, usted va a llegar instantáneamente, ni siquiera se va a tener que molestar con viajar, no iría, iría a qué, a deprimirme nomás. Los pelotudos están, fíjate que el otro día en Viña, pintaron un local para limpiar, ya está toda la pared rayada, completa, además con mensajes que no dicen nada, no se traducen, no dicen ni una palabra, y no sé cuánta pintura gastaron para dejarla limpia la pared, duró 10 minutos, que se la fueron y la rayaron de nuevo. Los imbéciles son la especie humana más abundante que existe y siempre ha existido. La diferencia entre un tiempo y otro es que hay épocas en que los imbéciles están, digamos, encerrados en la jaula, por así decirlo, y en otro momento salen. Antes de continuar, amigos, dos cosas, uno, Ignacio, la criatura esta que necesita a su familia adquirir un remedio extraordinariamente caro, o sea, algo que nadie puede financiar, porque no es una vez, sino que tiene que estar todo el tiempo medicándose con eso y esta es una guagua que ya debe estar en los tres meses, se llama Ignacio, tiene atrofia muscular espinal tipo 1, necesita este remedio carísimo, así que yo les pido, les recuerdo que ayuden al papá que está ahí los datos del banco para que hagan una transferencia de unos pesos que sea, ojalá todo el tiempo estemos transfiriendo una vez al mes, no sé, usted verá que no basta con una vez, a veces uno cree que ya quedó bien con Dios y con el mundo porque diste una vez algo, pero la verdad es que si uno realmente quiere darle sustancia a esa palabrita que tanto se usa hoy en día, solidaridad, pero que es una palabra tan vacía muchas veces, hay que ponerse, si todo al final se traduce en ponerse, ¿no? O sea, dar, entregar y no meramente hablar, eso es lo primero estimados amigos, y lo segundo, recordarles que en el sitio mío, el Villegas.cl está un combo de dos libros, Envejezco, Muérase e Insurrección, ahora sí que ya son los últimos ejemplares, los dos libros juntos por 24 900 hasta Navidad, y al propósito de libros, creo que el próximo año sacamos una nueva edición de Adiós Valparaíso, la estamos preparando, y va a ser una edición mejorada, no va a ser tan grande el libro, quizás va a ser un poco más pequeño, pero va a tener más fotos, el texto no va a cambiar, pero va, lo importante es ir a la foto en realidad, mi texto está bien, pero la foto es muy bonita, de Marcela Poch, así es que el próximo año en algún momento, no sé cuándo, no es llegar y dar fechas hoy en día, es muy difícil. Y este año, Fernando, ¿no hay ni un libro más en perspectiva? ¿Está todo para el 2023? ¿O tienes algo ya? Bueno, pero este año ya se está terminando, o sea, no sé si sacaremos alguna cosa, alguna cosa más antes de que termine el año, pero sí que tenemos libros que vienen, sí, de todas maneras, mi producción de libro, a medida que me acerco a mi encuentro con el Señor, como que escribo más, como estoy apurado escribiendo. Así es que ha sido un programa, estimados amigos, que a nosotros nos gustó hacerlo, pero era dificultoso, como le digo, a veces Álvaro tenía que estar montando todo un cuenteo en un hotel o en otro país. Ustedes vieron que un par de veces no pudimos terminar el programa por problemas con el Zoom, que es menos confiable que otros sistemas, o sea, en realidad, no por culpa del Zoom, sino que por culpa del Internet, en Chile, tal como es. Y especialmente los fines de semana que hay más ocupación, entonces se saturan más los sistemas. Por fin, tal vez, tal vez, en algún momento vamos a volver, yo, no hay nada definitivo en esta vida, lo único definitivo es morirse. Todo lo demás puede resucitar. Todo resucita menos la muerte, si me permiten este absurdo. Mucha gente me opina de si aquí gana, yo lo veo todos los domingos que gana de compartir con ustedes ahí se los complicaría mucho más todavía, porque más que grabar otro programa, claro, que gana. Yo tú, una vez hiciste la excepción, te vi, no sé si el año pasado o no, que tuviste un invitado sentado ahí al lado tuyo. Sí, sí, pero eso en el programa de la semana, sí, hemos hecho algunas entrevistas, muy pocas. Primero, porque no me gusta hacer entrevistas a mí, esa es la verdad. No me interesa. Segundo, porque es difícil que la gente venga. hay gente que tiene miedo de aparecer en mi programa porque lo van a identificar con el faceta, con la lucha derecha, toda esa estupidez. Otro, no sé, las entrevistas nunca fueron muy fuertes, nunca me interesó, nunca me interesaba mucho hacer entrevistas por razones que no voy a dar, pero sí, hice algunas, yo creo que no tan poca, una media docena será, una cosa así. La idea al principio era hacer todas las semanas una, pero después dije, no, ¿por qué voy a hacer una cuestión que no me interesa? Voy a hacer lo que puedo hacer mejor que es analizar cosas por mi cuenta sin estar mirando en la cara a nadie. Y es lo que he hecho hasta el día de hoy. Así que te he tenido que mirar la cara a ti, no más, pero por último no te estaba... No, es un programa de entrevista este tampoco. como si hay gente que le escucha análisis serios de los temas que nos abordan a todos los chilenos. Oye, lo que sí, la gente va a echarle menos, y me lo comentan mucha gente, ahí yo comprobo que la gente nos ve. Un chico en Fernando hace tiempo que no hace a Cantinflas, hace tiempo que no imita a... Los niños que no imitan a Cantinflas, ¿Para qué hoy imitar a Cantinflas cuando hay otros en el gobierno que lo imitan mucho mejor que yo? Eso. ¿para qué voy a...? Hay otros que Cantinflas mucho mejor. Mucho más. Y todos los días. Cantinflas. pues en serio. Cantinflas en serio. Oye, voy a mi primer bloque de este último programa de Dominical. Les traigo una buena noticia que se las voy a seguir dando en la semana. EspacioEjedrez.com me comunicó, Pablo, el propietario del sitio, que llegó una nueva partida de los artículos que prácticamente estaban agotados. De hecho, algunos se habían agotado ya, pero le llegó una nueva partida y están a los mismos precios absurdos de la partida inicial. Así que hay disponibles relojes de todos los colores, hay disponibles cajas con el tablero, con las piezas, con el manual para los niños, toda la oferta que se estaba ofreciendo, poniendo a su disposición, se han renovado los mismos precios y algo más. Escuchen bien, escuchen bien. Ambos productos, ya sea los relojes o la caja, si usted los compra, incluyen tres membresías gratuitas, por supuesto, incluyen tres membresías a curso y actividades para toda edad. Tres. Tres membresías con el producto. O sea, piensen. Vayan reservando los regalos. Partió también la inscripción a nuevas modalidades de curso que a usted le pido que las averigüe usted misma. Hay opciones para todo nivel partiendo de once mil novecientos pesos mensuales. Yo les aseguro que con esa plata ustedes no contratan ni un, no digamos, un curso, no con nada. No se compran nada. O sea, les alcanza por completo y una pin, supongo. Once novecientos. Y no olviden que Pablo tiene alumnos para toda clase de persona. Tiene alumnos de cinco años, tiene alumnos de más de ochenta años. Tiene alumnos que saben ajedrez, tiene alumnos que apenas saben mover las piezas. Hay cursos para todos, estimados amigos. Vaya, visite espaciosjedrez.com No me imagino un mejor regalo para un niño en vez de las tonteritas de siempre que un curso de ajedrez, la caja, el reloj, todas esas cosas. Usted le va a estar regalando la organización de su mente nada menos, estimado amigo. Estoy hablando absolutamente en serio. Continúo con Oxinoba, este producto casi mágico, este polvito mágico que usted lo mezcla en un litro de agua, se produce una colonia de bacterias, usted no va a ver nada, pero ahí van a estar. Usted vuelca eso en los lugares donde hay peores de donde, y ojo que en verano aumenta por el calor, y se acabó el problema porque estas bacterias destruyen las bacterias que producen los malos olores, o sea, va a la yugular del problema, no lo tapa, lo destruye. Oxinoba, estimados amigos, y terminando este bloque, Kaiser, Kaiser, perdón, Kaiser, no Kaiser, Kaiser Automotriz, un garage especializado en la mantención preventiva. ¿Cuál es el gusto amigo de quedarse en pana donde no, o sea, uno se queda en pana en la carretera, se queda en pana en las calles, no se queda en pana dentro de la casa? ¿Y ahí qué hace usted? Vamos llamándole a la grúa, vamos llamando al garage, que no, que estamos llenos, un desperlote. Vaya antes de moverse cada cierto tiempo, vaya a Kaiser Automotriz, tienen profesionales expertos y todo un equipo electrónico, computacional, ellos van a detectar la menor cosa que está empezando a avisar y usted no se ha dado cuenta que algo está mal. Lo de la correa del ventilador, todo el mundo cacha el ruidito que empiezas a hacer, pero hay muchas otras cosas que usted no se da cuenta, por ejemplo, las cajas automáticas de cambio, son muy delicadas, por ejemplo, el tema de la electrónica, del encendido del automóvil, miles de cosas que uno no ve, pero que pueden estar madurando un problema. Kaiser Automotriz. Álvaro, ¿qué recuerda usted de este programa con más gusto? A pesar de que lo hiciste muchas veces con mucho esfuerzo y dificultad. Yo no tengo los mejores recuerdos porque he aprendido mucho conversando contigo, lo hemos reído, lo hemos entretenido. Ahí lo que más me agrada porque tengo un programa así fresco, fresco en el recuerdo es que a la gente que fue leal con nosotros, fue fiel, no dejaron nunca de vernos los días domingos y eso se agradece un montón. También la gente que nos comprendió que al comienzo hablábamos porque tratábamos de justificar el matineo en muy noche, me trataba y me aprendía y leía algo de cine y al final ya cada vez era menos, al final me quedé solamente saludando los cumpleaños de algunas actrices, de algunos actores, pero ni tú ni yo somos expertos en cine entonces nos fuimos derivando de a poco, nos fuimos saliendo del cine, nos íbamos al paraíso, me lo llevamos por muchos temas pero tengo la mejor, la gran satisfacción de saber que la gente, como yo salgo a la calle, no como tú, del reconocimiento de la gente en la calle, no me lo pierdo el día domingo, nos van a echar de menos pero qué rico que se lo echen de menos, quiere decir que alguna huella quedó. Déjame contarte que tengo una celebración especial para este fin de semana porque a mitad de semana fue el martes, creo fue Santa Cecilia que es la reina patrona de la Santa Patrona de los Músicos, el Día de la Música. Yo estudié música, esta semana era totalmente de actividad, de celebración y mañana domingo, hoy domingo para la gente que nos está viendo, un grupo de nosotros de ex alumnos de la Escuela de Música de la Católica del Paraíso nos vamos a reunir en un lugar muy bonito, en Ormue, que una compañera ahí pone su casa y todo, y va a hacer una junta de puros ex compañeros de música. Imagínate, yo he oído dos o tres veces, hace rato que no voy, hace como cuatro años que no voy, imagínate que cada uno lleva un instrumento, cada uno lleva una guitarra, un teclado, todos cantan bonito, así que va a ser un domingo muy musical este domingo 27 de noviembre, el día, celebrando el Día de la Música, que es la otra ocasión de mi vida, se hace muy bien. No hay nada como la música, si yo quisiera hacer un programa de música, pero no puedo porque hay problemas técnicos, o sea, si uno por ejemplo pone, estoy hablando de una pieza musical, no puedo dejar de poner algo, pero entonces inmediatamente vienen los problemas, los derechos, es una complicación tremenda. Sí, esa es la realidad, o sea, no puede, por supuesto que, por ejemplo, las obras de Beethoven, por decir algo, son de dominio público, pero no es de dominio público una grabación hecha por un sello, por una orquesta, entonces tú no puedes llegar y ponerla, es una lata y los derechos de autor y aparecen unos fulanos y te amenazan o te pueden amenazar que hay que pagar una fútbol y que este es un programa que vive al 3 y al 4, o sea, no puedo estar financiando derechos de autor por poner la quinta sinfonía, por decirte una cosa, pero me habría encantado y cada vez que, fíjate, en varias radios yo trabajé, he trabajado en varias radios y en todas siempre traté de meter y en algunas lo logré un programa de música, en La Duna me acuerdo que tenía un programa de jazz, en la otra radio que nos conocimos también tenía, metía música, metía música contigo y tenía un programa también de, en que metía música de frentón, porque para mí la música es de todas las formas artísticas, la primera lejos, 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 es el arte, es la respiración de Dios, digo yo, es el aliento de Dios y yo generalmente me acuesto muy tarde y normalmente es porque me quedo en YouTube viendo, escuchando alguna pieza musical, ayer por ejemplo en la noche escuché un concierto para piano de Ravel que se llama Concierto para la mano izquierda y ¿sabes tú cuál es la historia de ese concierto? Ravel. Un pianista de Wittgenstein se llamaba, hermano de un filósofo, era pianista y en el curso de la Primera Guerra Mundial perdió el brazo derecho, imagínate para un pianista perder un brazo, así que Ravel le compuso un concierto especial para la mano izquierda que se toca con la pura mano izquierda, se puede tocar con la pura mano izquierda y es muy interesante, muy conmovedor cuando tú ves este concierto en video ver al pianista, por supuesto, no usan su mano derecha, unos se la ponen en el bolsillo, otros la dejan en el banquillo, otros toman un costado del piano y todo con la mano izquierda lleva un concierto hermoso, 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 los invito a escucharlo, concierto para la mano izquierda, ¿se llama así? Así se llama, concierto para la mano, para piano, para la mano izquierda, creo que está en re menor, una tonalidad que viene a cuánto diría yo, de Maurice Ravel, precioso, y ya que estamos con Maurice Ravel, los invito a que escuchen, si se ponen a escuchar música en YouTube, una pieza maravillosa de él que se llama Le Tombeau de Couperin, La Tumba de Couperin, ¿saben lo que es? Son varias piezas musicales, cada una está dedicada a la memoria y a honrar un amigo de Ravel que murió por Francia en la Primera Guerra Mundial, el teniente no sé cuánto, el capitán no sé cuánto, el capitán Dreyfus, el teniente, qué sé yo, cada pieza es precioso, hay versiones para orquesta, hay versiones para piano, bueno, yo me paso en eso, tipo dos de la mañana, apago YouTube y me voy a acostar con la cabeza llena de música. Qué importante es saber la historia, el origen de una obra de arte, en este caso música, cuando uno también va a ir al museo y vaya a ver pinturas, que te expliquen qué estaba pensando, qué estaba pasando por la mente del pintor cuando se le ocurrió hacer eso, porque vais entendiendo mejor lo que estáis viendo y en la música es súper bueno saber también lo que estáis contando ahora, por qué, el origen de por qué se concierta para la izquierda y sabes que yo, me acuerdo que en la universidad estudiando, escuché los cuadros de una exposición, se llama la obra de Modesto Mussorgsky, un ruso, muy bonito, y me lo explicó el profesor de qué se trataba y toda la obra era un tipo que, o sea, es como que tú entras a un museo y hay un promenade, se llama paseo, que es mientras entra un cuadro y otro y eso se va repitiendo y entra y te va explicando y ahí se paró frente al cuadro donde hay un, no sé, un océano, una ola, una playa y la música te habla, termina de ver ese cuadro y viene el paseo otra vez hasta el otro cuadro y digo, ¿cómo tipo tienen la mente y el talento va a ser una cosa tan bien hecha? Es una obra perfecta, es larga, el cuadro de una exposición de Mussorgsky, a los que les gusta la música, la música se la está bien recomendable, pero es muy buena. Oye, perdón, estoy hablando de pagar los derechos de música, yo las veces que he ido a festivales que los televizan, festival de viña y cosas así, le preguntan el canal, el contratante, me dicen, ¿ocupa algún tipo de música tú en el show? Sí, una cosa cortita para poner de fondo, ya, pero ¿qué música es? Porque hay que pagar esos derechos. Digo, pero si yo estoy hablando encima, estoy contando chistes, yo hacía una lectura del tiempo, en broma obviamente, un pronóstico del tiempo en pura chacota, pero usaba de fondo la música que me puso TVN cuando va en el tiempo, una de Mozart, porque, una de Mozart para la piano, y yo decía, pero ya está bien, si yo hago un tema de, no sé, hoy día de Celine Dion, tengo que pagarle a ella, porque, pero ¿cómo le voy a pagar a Mozart si murió hace que no? No, pues existen fundaciones, la fundación, por favor, Panamá de Dios Mozart, la fundación, el sello, el tubo, y ahí hay una determinada grabación que es de un sello que pagaron y impidieron en la orquesta, etcétera, entonces, son los que te están cobrando, no te está cobrando Mozart, te está cobrando el sello, claro, y están siempre y están trabajando, hay unos, unos programas, unos bots que están recorriendo todo el tiempo en la internet a ver si hay alguna cosa que se pueda cobrar, o sea, así que no se puede hacer prácticamente, muy complicado hacer un programa y menos técnicamente aquí, porque yo en la radio puedo decirle al técnico, oye, tócate esta cuestión y va a salir perfecto, pero ¿cómo lo hago aquí? Con esta cuestión, con un computador del año de la cocoa, ¿entendís tú? Con Zoom, ¿qué hago? Voy a poner una grabación así en el celular aquí, al lado del micrófono, no, no tiene sentido, así que me quedé con las puras ganas, pero se han traducido esas ganas en un libro que en algún momento del próximo año va a salir, yo creo que tipo finales del 23, porque tengo otro libro en la cola, que es un libro que tiene que ver puramente con la música, puramente con la música. Tú anunciaste una vez, sí, pero desde tu punto de vista que tú dijiste una vez, yo dije ¿por qué? ¿Te acuerdas que te pregunté que a ti te gusta tanto la música y no tocas instrumentos? Tú dijiste que en el mundo musical existen tres estratos, el que produce la música, el autor, el que la interpreta y el que la escucha. Los tres son instrumentos fundamentales. Yo soy del tercer grupo. Yo me siento honrado, me siento privilegiado porque sé que sé escuchar música y saber escuchar música no es lo que de que se hace reconocer una tonalidad ni cosas técnicas como esas, sino que captar la belleza de la música. Así es el punto. Uno no tiene que saber que esto está en tonalidad X, Y o Z en el modo mayor o menor, sino que es captar la belleza de la música, captar las distintas líneas, ver, apreciar con júbilo el genio el que compuso eso, la belleza, el orden matemático con que se colisionan los acordes y todo esa cuestión. Uno la siente, no necesita saber nada de nada de música. No necesita estar leyendo el pentagrama para escuchar música. No. Uno identifica cuando la música es buena y cuando es mala. El oído, uno tiene un oído fino, un oído absoluto que sería el oído, pero un oído fino te dice ¿por qué? ¿por qué ese ruido? ¿por qué entro mal? A mí me da mucha risa cuando yo no escucho música clásica porque me da sueño. Entonces, no sabe escuchar música, ¿no? Porque Mozart, Beethoven, Brahms, Heindel, uno la hizo para que te quede y dormido. La hizo para que la disfrutara y la disfrutara. Hay en... El objeto de anécdota de la música, hay una... Tú sabes que muchas sinfonías de Heidel les ponían nombre. Hay uno que se llama La gallina, incluso tiene que ver con las gallinas, el oso, qué sé yo. Y alguna le pusieron la sorpresa. ¿Y sabes tú por qué? Y lo explicaba el propio Heiden, el autor. Porque hay una parte que está sonando así, de repente hay un... Un fortísimo de toda la orquesta. ¡Tatán! Fuerte. Y le preguntaban ¿por qué puso eso? Para despertar al público. Bueno, era muy genial mi viejo y querido papá Heiden. Aparte de ser un maravilloso músico, tenía buen humor, tenía sentido del humor. Y... La música... La música... Bueno, la gente que se queda dormida o la gente que escucha el tum-tum-tum, a mí me dan entre fastidio y pena, porque... Y adivino un poco también el nivel mental. Yo creo que uno puede adivinar el nivel mental de una persona en función de lo que escucha. Porque el que escucha tum-tum-tum y no sale el tum-tum-tum no dice este tipo, tiene una mente bien rústica. Porque evidentemente que si no, no escucharía esa porquería. Eh... Les doy... Me da lástima porque se pierden, se pierden ellos, no saben. Están, digamos, ante un mundo que está absolutamente accesible. Hoy en día la música es totalmente accesible para todo el mundo. No estamos en una época en que para escuchar música tenías que ser invitados a la corte de Luis XV, digamos, sino que en cualquier parte tú, de la manera más sencilla, puedes escuchar toda la música que quieras. Y sin embargo, no lo hacen y siguen escuchando el tum-tum-tum. Patético. ¿De acuerdo? Cuando decían, dime con quién andas y te diré quién eres, aquí, dime qué música escuchas y yo voy a escuchar qué tipo de persona eres. Respetando los gustos, pero es que hay cosas que no... Vanesas están hablando de viejo. Pero es que hay cosas que no son música, porque si la música, yo siempre he dicho, es la perfecta armonía entre melodía y ritmo y de repente el tum-tum-tum es puro ritmo. Yo resolvido conversar con la gente no tenés para qué ser buen cantante, tener buena voz para grabar un reggaeton o cosas modernas de ahora hasta música urbana porque es un solo tono, una sola tonalidad o un solo griterío y no tiene el sabor de la armonía. Eso es lo que uno disfruta. Es como una comida. Si te puedes tener todos los ingredientes pero estás mal preparado no te va a gustar. Por eso digo cómo estos Brahms, Hayden, que también soy fanático, cómo en esa época tenían ese talento, ese gusto para llegarnos a conmover tanto a través de los acordes que ellos creaban. Qué lindo. Bueno, la música es el gran bálsamo yo creo que si no existiera la música yo me tiro por la ventana. Así de siempre. No vale la pena vivir si no hay música decía el filósofo Nietzsche y tiene toda la razón. La música es 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 el logos divino. Voy a poner un meteólogo. El logos divino. Y como te digo, lamentablemente, mira tú, no puedo hacer un programa de música así en estas condiciones y en la radio sí podía pero también muy acotado porque hoy en día se supone que la gente es tan mensa que te dicen oye, sí, pero no más de 20 segundos porque se van a aburrir. O sea, no son capaces de concentrarse escuchar algo. Tienes que darle tú la cosa en una pildorita. Entonces te dicen ah, qué bonito. Y después pasan a otra cosa. O sea, les entró por el oído les salió por el otro. No les producen un efecto, no captan nada. Es patético. Yo he conocido gente que va al jazz, por ejemplo, y dicen oye, qué rico, me gustó ese jazz, dicen. Así, creo que te gustó. Oye, y te das cuenta tú que lo que les gustó es el ambiente que es sofisticado y el tamboreo. Lo único que pueden entender es la percusión y yo no sé si la entienden porque la percusión rítmica del jazz puede ser bastante más complicada que el tum, tum, tum. Pero es lastimoso. Ahora es así nomás. Mira, pensamos el esnovismo que hiciste en Chile. Yo me acuerdo cuando vino Ennio Morricone que vino hace unos años. Vino a Chile y este tipo es famosísimo porque le ha hecho la música a muchas películas famosas. El tipo un gran compositor era porque falleció hace poco. Y yo me acuerdo que se vendían todas las entradas y había gente que lo único que quería era ir ahí para allá que era elegantísimo. A ver, a Morricone era un concierto al aire libre en Vitacur y la gente estaba cagada y calor porque peroían de traje largo y todo. Y era para salir en los diarios, para salir en las fotos de las revistas de Papel Cuché y de repente salen diciendo estupendo, extraordinario una cosa. ¿Pero qué fue lo que más te gustó? Que salí en la foto porque no entendieron nada. No lo que van a escuchar pero la gracia es que sepan hoy si fueron toda mi amistad y yo también tengo que ir aunque me aburra pero tengo que decir que fue extraordinario. Bueno, eso fue, eso me pasó a mí de una manera aún peor porque por último la música teóricamente la fue ahora Ernie Morricone era para mí esa música de Ernie Morricone era una especie de crema pastelera nomás pero en fin por último era música pero a mí me pasó una vez que fue un montón de gente no sé si elegante pero fueron un montón de gente escucharon una conferencia de este físico Hawking que este que se murió este gallo que estaba en una cera oye el tipo no hizo ninguna concesión digamos al público medio que no tiene por qué saber de física y empezó a hablar de las cosas más complicadas de la física teoría cuántica teoría de la de los cómo se llaman esto las cuerdas y un montón de cosas y la gente haciendo así como que gente que probablemente no se sabe la regla del 3 y se suponía que entendían cálculo tensorial que es lo que necesitáis para entender esas cuestiones y también salían diciendo lo mismo oiga qué le pareció la conferencia del físico muy interesante y había estado una hora o dos sentado en unas cuestiones de cemento cagado de frío porque estaba al lado escuchando a este gallo que hablaba así con una máquina así y fue un tipo a dar una charla de música y estábamos con mis compañeros y el tipo dice en un momento y eso tiene mucho que ver con la diafanidad etérea de los elementos de la música muchas gracias que se despidió todos mirando qué hueá dijo cerró la charla haciendo una diafanidad etérea de los elementos musicales grande aplausos grande aplausos grande aplausos bueno los políticos caen mucho en eso de usar frases que están que suenan bien que no significan nada todo el mundo sí porque tenemos que entrar a un gran acuerdo de que produzca unos paradigmas para una nueva sí claro claro cherto cherto al papa le gusta si le gusta al papa oye voy a voy a voy a otro bloque y en una de esas me entusiasmo con estos chistes puertas pero no no creo amigo a propósito de música higiena higiena amigo métase en la música realmente le va a cambiar la vida si usted un poquito sordo hay gente que no la música no le hace nada pero haga la prueba higiena una academia de música que le va a enseñar a tocar un instrumento online o sea súper cómodo usted en su casa online y los instrumentos que le pueden hacer clases son piano teclado canto popular canto lírico saxofón clarinete batería para los que les gusta el tuntún bajo eléctrico guitarra acústica guitarra eléctrica ukelele percusión flauta dulce traversa violina educación de la voz online si usted quiere saber cómo es la cuestión pida una clase gratis de demostración o sea va a calar la sandía estimados amigos va a calar la sinfonía va a calar la guitarra sin ningún problema higiena aquí están los datos continúo con inviertanusa.cl la empresa en internet chileno norteamericana que le facilita total y completamente las inversiones en Estados Unidos parte ofreciéndole miles de franquicias oportunidades inmobiliarias le abre cuenta corriente en banco norteamericano le consigue crédito lo ayuda a constituir sociedades en suelo norteamericano le consigue visa residencia si se quiere ir para allá todo en inviertenusa.cl sigo con boys y asociados yo le digo boys y asociados pero tiene otro nombre la firma es un buffet de abogados dirigido por Henry Boy un hombre conocido en la plaza un hombre muy experto que está siempre disponible en las redes para contestar sus preguntas lo acompaña otro grupo de expertos se dedican a temas empresariales empresas pequeñas medianas grandes todas por igual tienen temas jurídicos que tratar con el estado con los clientes siempre hay papeleos cuestiones legales boys y asociados estimado amigo pónganse en buenas manos miren que caer en manos de un abogado así medio medio raro es que puede como pegarse un balazo continúo con avanzar este centro médico y psicológico integral que atiende psiquiatría para adultos psicología para niños y adultos ojo online si quiere o presencial usted escoge muy importante hoy en día el tema de la salud mental estimado especialmente con los niños póngase en contacto con ellos a la menor sospecha que uno de esos cabros podría tener algún problema y no olviden miclimo.com el calor ya es realmente espantoso uno sale de la casa y se derrite yo oye si yo no salgo con sombrero siento que me salen llamaradas del cráneo tú deberías hacer lo mismo que puede oye puede venirle un con la irradiación en la cabeza miclimo.com estimados amigos la mejor climatización el mejor aire acondicionado no espere aquí hay una cola interminable de gente pidiendo que le instalen equipo y usted se va a quedar esperando ahora tome medidas ahora no chutee el tarro y vuelvo en estos últimos minutos que nos quedan de este programa con está ahí hablando de la gente que tiene poco oído para la música y hay un chiste antiguo el tío que está retando al cabro chico al hijo porque yo lo retai tanto es que me desafinó la guitarra ya pero no es que no me quiere decir qué cuerda una pasada brevísima del mundial has visto algún pasaje de Francia con Francia quien jugó con el favorito Francia está jugando muy bien que ha habido dos sorpresas grandes la ruta argentina eso les pasó por entrar votado a Macanú deben haber entrado pensando que pisaban la cacha y ya ganaban el partido y hoy en día no podían hacían huevo a nadie cualquier equipo tiene gallos buenos y sobre todo muy atlético muy preparado te pueden te pueden hacer pasar una mala tarde cualquiera pero entraron votado a Macanú creo que el pecado original de los argentinos votarse a Macanú ese es su pecado capital a mí me encantan muchas cosas los argentinos pero tienen ese defecto así como nosotros tenemos otros peores y entraron votado a Macanú aquí miraron en menos Arabia Saudita que no tenía ni una posibilidad hoy declararon festivo el día siguiente en Arabia no podían creerlo y tú sabes que un jeque le regaló un auto a cada uno de los jugadores y eso que jugaron un solo partido a lo mejor ni clasifican pero es que le ganaron a Argentina y un hecho histórico y totalmente inesperado y los argentinos están bueno juegan ya ya jugaron ya este sábado no sé cómo habrán salido porque si no le ganaban a México quedan eliminados y ahí sí que los argentinos mejor que ni vuelvan al país porque son tan fanáticos aquí al lado pero y Alemania que siempre perdió con Japón también con los dos grandes soportados de este mundial no hay grandes potencias mundiales ahora el fútbol ya todo equipo oye tiene si quieren jugar competínicamente tiene tipos muy físicamente muy preparados y eso ya es fundamental o sea tú puedes ser el mejor jugador del mundo pero si te ponen a marcar un tipo que corre contigo pegado no te deja moverte te va a anular o te va a anular por lo menos en parte entonces ya no es como antes en que los jugadores bueno yo me acuerdo de los partidos te acuerdas los años 50 60 en que la marcación era muy floja se marcaba la zona más que la persona entonces había mucho espacio y tiempo para el gambeteo y para el hueveo con la pelota digamos entonces los grandes jugadores la jugaban de taquito pero ahora no ahora tenés marcaciones estrictas tenés postas que te marcan que te cubren para acá para allá los jugadores han aprendido muchas técnicas no son troncos como creen algunos todos digamos dominan bien la pelota o si no no juegan no están en un equipo todos tienen los rudimentos técnicos entonces ya ya no podías hacer lo que se te dé la gana por bueno que sea o sea te hace hay excepciones si a España España le ganó 7-0 a un equipo que era muy muy débil pero te digo que también ha habido maña especialmente del fútbol local los jugadores aprenden a hacer tiempo los miráis feos y se tiran al suelo o le pegáis una patada en una rodilla y se tapan la cara como que lo hubieran pegado un combo en los chicos son tan es para engañar al público oye déjame contarte la parte más oscura de este mundial que lo estuve leyendo en el diario cuando nosotros hablamos acá que ahí tenemos tantos estúpidos estos que salen en la calle hacen destrozos hay gente muy estúpida en todas partes fíjate que los mexicanos antes de jugar con la Argentina en el bus van gritando y decían y ya lo ves en la Malvinas se habla inglés metiendo que no tiene nada que ver con el fútbol y no sé no quiero equivocarme son los de Inglaterra a la barra de Estados Unidos le tiran avioncitos de papel y le gritan 11 de septiembre 11 de septiembre que estupidez humana en una fiesta deportiva que dañar el dolor más grande que tienen esos países todos los países tenemos dolores grandes y que el rival vaya y te los remarque así como tirándole avión para recordarle el 11 de septiembre a la gente de Estados Unidos ¿cómo salió ese partido? en todas partes del mundo mi padre decía si los hueones volaran no veríamos nunca la luz del sol ¿cómo salió ese partido de Inglaterra a Estados Unidos? creo que empataron empataron es que no he visto todos los partidos y se me confunde cuando no sí, empataron ya bueno la copidez no tiene límites yo creo que no existe nunca ha existido la fiesta deportiva eso fue una frase de Julio Martínez yo veo que la gente va a hacer una especie de guerra disfrazada se desatan pasiones negativas más que querer ver ganar a tu equipo tú quieres ver perder al otro hay una cuestión muy penca muy huevona eso de la fiesta como que hay una cosa que alegre que da lo mismo ganamos perdemos la pasamos bomba eso no es verdad nunca fue cierto pero déjame decirte que en los años 60 y hasta los 70 tú ibas a ir al estadio y te podías sentar con un amigo del equipo rival al lado yo me acuerdo que Wander Everton que son los eternos rivales que nos pueden ver en la quinta región terminaba el partido yo iba chico y veía amigos de la camiseta de la Wander abrazado con un amigo de la camiseta de Everton porque era un partido de fútbol que duraba una hora y media hoy día ni cagando uno allá de echar el arco al otro lado y espérate y dicen para adelante cuando quedan 5 minutos para que termine el partido la hinchada del equipo colo-colo tendrá que salir 20 minutos antes para que los otros no salgan para que no se junten afuera o sea bueno es que ese elemento bueno no hay enchar a examinar eso ahora la beligerancia permanente del ser humano buscando razones para tener a alguien a quien pegarle un martillazo en la cabeza y el fútbol es una especie de si es eso es una guerra vicaria por intermedio del equipo y entonces cantan el himno y con eso le ponen peor todavía lo convierten en algo más y los jugadores mirando el cielo como que estuvieran mirando no sé la divinidad una vez leí una frase que decía la manzana es una fruta anti estrés depende a quien se la tire o sea oye antes que se nos pase el tiempo yo quiero que aparte de estar dignos de todos los chilenos que nos ven yo siempre leo te insisto en los comentarios a la gente y hay gente muy leal con este programa y te ven toda la semana de Canadá de Noruega Estados Unidos Argentina y México nos van que nos echen de menos el día domingo pero gracias por apoyarnos tan lejos y nos ven en distintos horarios hay gente desayunando con ustedes hay gente que dice los estoy viendo antes de quedarme dormido prefiero verlo a usted antes que ver las noticias así que la gente en el horario que nos esté viendo gracias por habernos acompañado tantos tantos domingos en este programa mantener muy noche que se habla de todo menos de cine antes de terminar el programa que ya estamos llegando al final quiero reiterar que esta este fin de este programa no es el fin no sabemos en una de esas el próximo domingo volvemos otra vez porque nos pidieron mucho o en un mes o en un año o volvemos con otro programa o no volvemos nunca puede pasar cualquier cosa pero como les digo aquí habían razones potentes no fue gratuito para Álvaro era cada vez más difícil y más complicado para mí yo necesito ya llevo tres años seguidos sin parar salvo unos días en febrero pero ha sido mucho y yo no soy un nene voy a cumplir 74 en febrero hacer un programa amigos no es llegar y prender el computador y enchufarse la zoom hay que yo no voy a decir que nos preparamos así como quien prepara digamos un doctorado pero hay que hay que tener hay que estar pensando que hay que hacer un programa hay que ver si está funcionando la internet hay que ver el tema que se va a conversar una vez que se decide el tema hay que ver que vamos a tocar de ese tema porque si no no nos vamos a quedar callados entonces eso acumulándose a lo largo del tiempo la sensación de que nunca hay un día que tú puedas digamos no pensar en el programa yo necesitaba eso honestamente no tener que estar bueno ya si es una hora de conversación pero tengo que prepararme entonces no era era too much y en la en la mi familia ya me estaban hace rato insistiendo que me tomaron un día que ya era como demasiado así que eso pero en una vez como soy trabajólico y Álvaro tampoco rechaza nunca nada como debe ser lo que venga y tomarlo pero una de esas en un mes en dos en seis según las circunstancias estamos haciendo otro programa vaya a saber uno que nos depara la vida a lo mejor haríamos un programa distinto a lo mejor yo siempre he querido fabricar producir crear una un guión cómico puedo hacerlo créanme por qué no vaya a saber uno con qué nuevos proyectos nos vamos a encontrar con Álvaro fuera de encontrarnos alrededor de una botella por supuesto eso es lo que te iba a decir esto conversemos en el restaurante que te fascina a ti el de la comida china para cerrar bien el año y lo que te iba a decir yo que tú decirte me siento descansado que hay que cumplir 74 en febrero yo no soy natal yo a fines de diciembre cumplo 70 y tampoco estoy quitando el traste al trabajo pero pero también lo que más me gusta es actuar y viajar y también y también es un es una tranquilidad también saber que el fin de semana te voy a ir oh por último levantar más tarde con tantas cosas en la cabeza porque de repente yo termino aquí y por ejemplo esta misma noche voy a actuar en un hotel acá en un matrimonio ya estoy yendo a matrimonio cumpleaños despedida soltero estoy yendo después de dos años sin trabajar donde me inviten tijerales pero de verdad y tengo la tranquila que mañana tengo este día con mis amigos de música y relajarse un poquito también los fines de semana así también que la es rico trabajar el trabajo de salud eso lo he comprobado siempre cuando uno está estos dos años casi dos años de pandemia que estuvimos encerrados en la casa de verdad que empezaron a hacer ya a mellar un poco en el ánimo de uno pero el volver de a poco a la actividad ha sido ha sido muy saludable bueno nos vamos a despedir finalmente agradeciéndole a ustedes a los que siguieron este programa incluso agradeciéndole a los que venían a atorpedearnos un poquito porque bueno está bien uno no le puede gustar a todo el mundo todo el mundo sabe eso a los que nos vieron y nos van a echar de menos supuestamente bueno yo creo que nos van a echar de menos un domingo después se olvidan así tiene que ser además recuerden que yo sigo funcionando y Álvaro sigue funcionando en lo suyo también no nos estamos yendo a otro planeta estamos simplemente por el momento dejando este programa que quien sabe si vuelve o no puede ser todo puede suceder matinebre muy noche queda ahí establecido y quien sabe igual igual si pudiéramos ir a otro planeta igual si pudiéramos ir a otro planeta también sería muy bienvenido para en el mundo que me quiero bajar decía Mafalda Fernando ha sido gratísimo todo este casi tres años conversando los fines de semana y como dijimos al comienzo nos perdamos el contacto y tratemos de cerrarlo con una comidita china antes que termine el año de acuerdo nos acabé de llamar para ver si comemos en la semana en ese local ya sea solo o acompañados por nuestra amiga común o lo que sea ya pues un gran abrazo chao a todos a descansar que te vaya muy bien chao chao a todos